En el municipio de Puerto de Río fue capturado alias Dubán. Este sujeto le fue incautado un arma de fuego sin salvoconducto después de las diferentes audiencias. Le dieron una medida intramural en centro carcelario, una importante captura, teniendo en cuenta que este sujeto corresponde a cabecilla de una organización, grupo delincuencial común organizado denominado Los del Oasis, dedicado al expendio de estupefacientes y que tenía el control de aproximadamente el 30% de la venta de estupefacientes en este municipio del Magdalena Medio. Continuamos comprometidos con la seguridad de la región.